Me fui de tu lado, no es posible aguantar mi novenza, que estará aferrado. Yo me dije uno nace de hechosos y otro desgraciado. Y esa noche tomé mi sendero, tan solo un lucero, marpadio a mi lado. El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y estuvo muy arriba. Yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura. Hoy tenemos un lindo nivel, yo sigo aquí abajo sufriendo la vida. Pero tú te diste tan fuerte caída, que en mi pobre brazo llegaste a caer. Hoy no sé si cubrirte de besos, acuérdame un poco de un momento de esos. Y deja que ruedas al fin, que ya estamos al mismo nivel. El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y estuvo muy arriba. Yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura. Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo la vida. Pero tú te diste tan fuerte caída, que en mi pobre brazo llegaste a caer. Hoy no sé si cubrirte de besos, acuérdame un poco de un momento de esos. Y dejar que ruedas al fin, que ya estamos al mismo nivel.